Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. En este octubre que comienza picante, ¿no? Tenemos a un gran militante político, un gran amigo, Roberto Feletti, porteño de nacimiento. Porteño de nacimiento. ¿Qué colegio, qué colegio? ¿De qué barrio? Y yo nací en Coblan y después ya nos mudamos a Barrio Norte. Barrio Norte, Palermo, transitó todo. ¿Y colegio? El secundario, el Pellegrini, Carlos Pellegrini. Y los primarios fueron a Escuela Pública, Cornelia Pizarro, me acuerdo, Gregoria Pérez, ahí por Arenales, todavía están, Arenales, Peña y Agüero. Después entras en el Banco Central, porque en un momento sos dirigente sindical. Yo llegué, claro. Este es lo grande de Roberto Feletti. Empezó como Lula, era el sindicalista de los bancarios. Yo entré por un concurso allá lejos y hace tiempo al Banco Central de Ayudante de Firma y toda mi carrera técnica la hice en el Banco Central. Durante 10 años. Técnica y política, porque era dirigente sindical. Y política también, y participaba de la política. Y después, cuando comienzan los procesos duros de los 90, en el 91, yo, claro, comenzaba a escribir mis primeros artículos en Página 12. Fundan en el IDEP ahí. Ahí fundamos el libro con Claudio Lozano, Artemio Lozano, Beatriz Fontana, Eduardo Basualdo. ¿Quién quedó del otro lado? ¿Solo Claudio? Y Claudio quedó solo, cada vez más solo, parece. Y ustedes están todos acá. Todos estamos de este lado, sí. Todos estamos de este lado. El gordo Artevio estará mirando ahí, cara dura. Todos pasamos ahí, pero fue una experiencia muy rica. Quiero ser justo, porque fue una experiencia de mucha producción intelectual en un momento muy difícil también, porque no teníamos mucho espacio. Yo creo que los cuadernillos de la revista Unidos, de los principios de la democracia, fueron un símbolo, ¿no? Pero realmente, los cuadernillos del IDEP, de ustedes, sobre estudios de la ciudad, yo los guardo, los atesoro, porque fue la primera vez que se empezó a estudiar la zona sur. Bueno, Artemio tiene un gran descubrimiento de que es la apertura de la ciudad en tres zonas, ¿no? La norte, la zona que va a lo largo de Rivadavia, y lo que es la zona sur. Y ahí comenzamos después nosotros a darle canada económica, con los censos económicos ver establecimientos industriales, empleo, flujo de transporte. Sí, se comenzó a estudiar la ciudad ya no como un distrito cosmopolita, porque dejaba de serlo. Y empezaba a ser un distrito fragmentado, más que otras veces. O sea que Artemio fue el que descubrió la frontera, el que definió la frontera. Artemio fue el que planteó, a raíz de una elección, que creo que fue la elección del 93, me parece. ¿Vas a ser la Fernanda Mejí de Diputada Nacional? No, Chacho, me parece. Es la reelección de Chacho, ya como frejuicio, frepaso. A partir de ahí hace una lectura del voto, del centro izquierda, y una lectura del voto peronista. Y es por primera vez divide la ciudad en tres grandes corrientes. La zona norte, la zona que va por Rivadavia, diez cuadras al norte y diez cuadras al sur, que se abre como un arco. Y después viene el distrito sur. La zanja de Alsina. No, 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 seamos así. La zanja de Alsina de hoy. No, no es la zanja. Pensaba lo mismo yo. ¿Por qué? Como frontera, no. La zanja de Alsina lo debería construir el macrismo. Mirá, cuando uno vio en ese periodo la ciudad, después a mí me sirvió mucho cuando fui ministro de Infraestructura de la ciudad, porque empecé a ver cómo había dificultades de la interconexión del conurbano del sur con la ciudad, y la parte de la ciudad del sur con la parte norte. Es decir, todas las barreras físicas de interconexión y el degradé que va a la ciudad, de zona norte a sur, inclusive en la densidad poblacional, ¿no? También. Yo iba recorriendo toda esta etapa de Roberto porque empieza en el sindicalismo, se forma técnicamente. Es verdad, era un sindicalista medio sui generi porque... Era delegado gremial del Banco Central. Era delegado del Banco Central, exactamente. Y es un cargo que retengo durante cinco años, sí. Electo por el voto de los trabajadores. Y es en la mayor efervescencia la producción intelectual del IDEP. El IDEP también usaba parte de mi tiempo para eso... Y yo creo que entre el 90 y el 96 es un ciclo del IDEP muy bueno. Sí, sí. Porque el grupo intelectual se mantenía unificado, había mucho debate y había mucha producción intelectual y la verdad, para ser justos en esa época, no teníamos mucho espacio de producción intelectual alternativa. Y vamos a reconocerlo a Víctor de Genaro, que era el que daba el paraguas, Germán Abdala... Víctor dio el paraguas, Germán dio el paraguas. Germán hasta su muerte en el 93 apoyó mucho. El propio Claudio Lozano. Y Víctor abrió un espacio ahí... De Genaro abrió un espacio interesante de discusión y de producción intelectual en un gremio que nos permitía, inclusive, recorrer el país, dando debate. ¿Vos cuando eras delegado del Banco Central, eras de bancario o eras de ATE? No, no, de bancario. Yo llegué a ser congresal del gremio bancario. Ya te lo bancabas a Sanola, ¿eh? Ya me lo bancaba, iba a los congresos, había sido electo congresal por la minoría en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué, ibas en la minoría con el tigre Minaya? No, 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 ya habíamos armado ahí, ya no, ya había sido superada esa etapa, ¿no? Ahí habíamos armado un... Bueno, bancario es da para eso, ¿no? Un polo centro-izquierda entre socialistas, frepacista o peronismo disidente, como se llamaba en esa época, radicales, disconformes con... ¿Y había minorías en el consejo? No, en el consejo directivo no, pero al congreso del gremio sí. Ah, mirá. Al congreso del gremio la ciudad de Buenos Aires mandaba, mirá, hasta me acuerdo, mandaba 30 delegados y había 10 delegados que iban por la... 10 congresales que iban por la minoría. Y yo ingresaba, era el primer congresal, ingresaba, teníamos 10 congresales de la minoría en el congreso. Una vez por año nos reuníamos, debatíamos. Roberto Felletti después es un gran presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el tipo llega de sindicalista, de dirigente sindical, votado, porque no es lo mismo, no fue nombrado a dedo, fue votado por la Asamblea Legislativa para ser presidente del Banco de la Ciudad durante 4 años. Pero es un bancario que no se hizo banquero. No, no. Sigue siendo un bancario. Siempre, inclusive cuando yo llego a ser presidente del banco, una de las discusiones era bancario o banquero y yo siempre ratificaba la vocación bancario. En tal caso era un bancario jerarquizado, pero no dejaba de ser bancario. Pero es un banco del Estado. Público, era presidente de un banco público, no era un banquero. No se es banquero porque no se es accionista. No se es banquero, era funcionario público. Y la verdad que fue un momento muy difícil porque ahí tocó atravesar el corralito. Yo fui presidente del banco entre diciembre del 2000 y diciembre del 2003. Y fue un momento terrible, muy duro. Pero la verdad que lo pudimos, el personal aprovechó mucho. Yo quiero reconocer el personal de Ciudad en ese momento muy al frente. También uno se puso al frente de toda la discusión, pero acompañó mucho. Fue un momento muy duros. La pucha, me acuerdo perfectamente. La gente desaforada, queriendo romper las vidas. Muy duro. Ahí tuvimos algunas improntas, como devolver los depósitos más chicos, que me costó no pocas polémicas con el Banco Central. Yo dije, bueno, las cuentas de menos de 5.000 pesos, devolvámosla. El banco tenía liquidez. Pagarle a los jubilados, aun cuando no habían llegado los fondos de la ANSES, porque llegaban los jubilados a los ventanillas y decían que no había plata para pagar. Ahí marcó el banco algunas improntas que después le permitió un buen reflujo de depósitos. Eso en la confianza de la gente se reconoció después de superada la crisis. Yo recuerdo, amigos, que cobrando el mismo 20 de diciembre, es decir, el día que estaba en la calle la manifestación, y gente que estaba cobrando sus sueldos... Increíble. Pongamos plata. En ese momento yo decía, bueno, pongamos plata en la calle. Paguemos a los empleados públicos. Yo voy a decir algo más. Me acuerdo un estudio que se hizo en aquel tiempo, estamos hablando 2002. 2002. Que el tema bancos era... Sí, 2001, diciembre del 2001 y 2002. Bueno, diciembre del 2001 fue el crack. Sí, el crack. 2002, los bancos eran el centro de la escena de lunes a jueves, porque la gente iba a los martillazos. Sin embargo, en una encuesta, en un trabajo que se hizo cualitativo y cuantitativo sobre qué bancos era el que la gente respetaba y cuáles no, porque en aquel momento, junto con el que se vayan todos, que cierren todos los bancos. Todos los bancos. Nunca estuvo más en boga aquella frase de Bertolt Brecht. Peor que... Más delincuente que el que roba un banco es el que roba un banco. Sin embargo, sin embargo, debo decir que el banco de la Ciudad de Buenos Aires, me lo acuerdo patente, es más, en el próximo programa voy a traer el trabajo. El banco de la Ciudad era el banco mejor visto en esa encuesta de todo el país. Estoy hablando año 2002, Roberto Vini, entrado en el 2000. Fin del 2000. Era el banco que la gente sentía que mejor se había comportado en medio de la crisis. Y así esa pregunta, porque la crisis, en términos de liquidez, hacia fin, el último trimestre del 2002, comienza a aflojar, comienza a refluir. Y ahí, lo que se veía, efectivamente, que la gente estaba reconociendo la labor del banco en ese semestre terrible. Fue el primer semestre. Y lo voy a... Ahora ya me acuerdo. Lo voy a traer en el próximo programa, porque lo prometí desde hoy. Es un trabajo Roberto Bachman, de Tito Bachman, que en ese momento estaba con el CEO, el Centro de Estudios de Opinión Pública, que trabajaba para el diario Clarín. Y eso fue publicado en el diario Clarín. Sí, sí. Así que lo vamos a traer. Eso es una buena carta de presentación, porque vamos recorriendo. Sí, te digo que uno recuerda esas épocas, no sin un frito en la espalda, ¿no? Sí, sí. Porque fueron momentos... Primer semestre del 2012 era un momento donde hasta el país como identidad estaba en riesgo. Era un momento tremendamente difícil. Yo me acuerdo... Tremendamente difícil. Yo dirigía el Instituto de Cine, que está ubicado en Belgrano y 9 de Julio, que era el lugar donde se... Lima, Lima. Lima y 9 de Julio. No se movía en la calle, usted que me leía... Bueno, no, 9 de Julio, porque en realidad se concentraba la gente en... Está ubicado en Lima, sí. Ahí estaba la única calle sin nombre de la ciudad, que es una calle que está al costado del... Es un estacionamiento del Ministerio de Obras Públicas que es en realidad una calle. Usted estaba cerca ahí donde estaba... Bueno, yo lo que quiero contar... No, voy al tema. Lo que quiero contar para transmitir el clima del momento, a mí me nombran en febrero del 2002 al Frente del Inca, en ese lugar donde los bombos eran el sonido permanente. Claro, ahí pasado. Todo el tiempo. Ahí se juntaban. Claro. Y yo me acuerdo que nunca usé el escritorio. O sea, yo me senté en la mesa, una mesa grande, y nunca usé en los cuatro años casi que estuve el escritorio, porque todos los primeros meses la sensación era que era semana a semana quedarse. Claro. La sensación era que no íbamos a quedarnos. Y luego, cuando sentíamos que, bueno, vino el kirchnerismo, yo seguí, dije, no, ya por cábala no uso el escritorio. Y nunca usé el escritorio. Sí, sí. Sí, sí, ese fue un momento muy, muy, muy duro. Bueno, y de ahí viene Roberto, termina esa muy buena gestión y vas de Ministro de Infraestructura de la Ciudad. De la Ciudad, que es decir, Ministro de Obras Públicas. Sí, Ministro de Obras Públicas. ¿Servicio público también tenías? No, yo tenía planeamiento urbano, que es obra privada, tenía obra pública, y tenía todo el sistema de tránsito y transporte. Y la verdad que fue una experiencia muy rica, más allá después de la crisis política del gobierno de Ibarra en ese momento, fue una experiencia en lo personal muy rica. Muy rica porque, bueno, ahí el hacer, ¿no? Cuando nosotros cambiábamos, por ejemplo, ampliamos la vereda de Corrientes, que fue un caso, que fue un debate no menor, porque era la discusión si la ciudad era para que camine la gente o vayan los autos. Polémicas. Bueno, la ampliación de las veredas de Corrientes... ¿Vos fuiste el que tomó esa decisión? Sí, la tomé la decisión y la inauguré. Explícaselo a la gente, ¿por qué tomaste la decisión de ampliar Corrientes? ¿Está bueno? Porque había... Primero porque yo le tengo mucho afecto a esa zona, a esa zona que va entre el obelisco y Callao de Corrientes, le tengo muchísimo. Y hasta el pasaje de recesantos de Cémpolo fue la ampliación. Cémpolo también, ¿no? En la zona de la Paz, en la zona de los gatos de biblioteca. Claro, en la zona de los debates. La pizza, los tallarines. ¿Iba a salvar la Paz o... También, también, también. Estaba la Paz. La Paz, la ópera en la esquina, estaba... El cine de los redes, chicas. La ópera también. Sí, pero él lo reen que fue el primero. Bueno, pero este... Y ahí, la decisión era, a ver, que ya teníamos plena reactivación en el 2004, ya las pizzerías volvían a llenarse, ya... Los comerciantes se agolpaban. O sea, fue en beneficio del usuario, del peatón. Y fue en beneficio de que la ciudad es para caminarla. Entonces tomamos la decisión de ampliar. Era un proyecto que estaba, pero bueno, ahí nadie se animaba. Fue un debate muy fuerte. Sí, tocar Corrientes... Los comerciantes alegres, felices. Y bueno, hoy tenemos una vereda donde la gente camina, una vereda más ancha. Está muy bien. Y eso genera mucho más movimiento. Además le pusimos iluminación. Bueno, empezamos a ver lo mismo, hicimos en Avenida de Mayo. Bueno, el Sub-TH, que después lo termina inaugurando Tellerman a los pocos meses que nos vamos. Bueno, ahí hay que ser justos, nos invitó a la inauguración. Yo estuve. Y realmente son cambios en la vida de la gente. Totalmente. Las veredas de Corrientes, por ejemplo, parecía que siempre habían estado. Porque la gente cuando se inauguró, caminaba... Eso es lo que te iba a decir. Hoy en día uno no tiene memoria de que las veredas eran muchas cosas. Pero un debate no menor, yo recuerdo, con varios comunicadores. No quiero nombrar ninguno, varios comunicadores que terminaban diciendo yo tengo mi auto y quiero circular tranquilo. Claro, claro. Un debate no menor, ¿eh? Bueno, vamos a un corte. Y en el próximo bloque viene Roberto Feletti, ya Néstor Kirchner, como llegamos ahí. En este, nuestro primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, el Frente para la Victoria. ¿Está bien? Un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta. Un patrullero de la policía que busca un chorro hace quince días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente. Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. No sé, Jorge Cosia, usted quería que entremos en la etapa de Néstor, de Cristina, ya este feletti porteño. Pasamos al feletti nacional. O sea, volvés a lo nacional, porque empezaste con el Banco Central. Y volvemos a lo nacional. Y cuando te encontrás con Néstor Kirchner, yo me acuerdo ese día, fuimos un mediodía, le partimos el gabinete a Ibarra. Fue una gran discusión. Fue una gran discusión. Fue una gran discusión, había que tener mucha espalda en ese momento, 2003. 23 de abril, 22 de abril, el día anterior, el acto de cierre de Néstor. Y era poco antes del acto de cierre de Néstor Kirchner, que ahí convocan a quienes adherían. Yo me acuerdo que fue una discusión al interior del gabinete de Ibarra, muy fuerte, que yo dije que hay que apoyar muchísimo la alternativa nacional y popular. Nosotros estamos en un nuevo escenario. Acá esto se recompone en otra perspectiva. Bueno, no fue comprendido. Y fueron feletti, mirá que línea media avanzaron, ya estaba ahí. Fatala fue. Feletti, Fatala, Shifrin. Y Hecker. Hecker, Sandra Doge. Sandra Doge. Que era legisladora. Y me estoy olvidando unos cuantos, estamos quedando mal con unos cuantos, pero me acuerdo. Yo era presidente de Banco Ciudad en ese momento y fue un debate. Y tanto se enojó Ibarra. Ibarra, ¿a quién acompañó? A la noche, a la noche, a la noche, seamos justos, Roberto. Finalmente, no, no, a ver, creo que él no terminó volcando. Yo cuento qué pasó. No terminó volcando un nombre. Esto fue al mediodía, esto fue al mediodía, encabezado por Roberto Feletti. No hagan nombre, con los apellidos nos alcanza. A la noche, cerró la señora Elisa, la amiga de Hussein, Elisa Carrió. Y sí, fueron dos personas en el gabinete. En el complejo de la plaza, ¿no? Y había dos personas muy significativas del gabinete de Ibarra, que fueron a apoyar a Lilita. Está en el diario Página 12 todavía está. Y la foto. Está la foto y lo que dijo, está el jefe de gabinete en ese momento, de Aníbal Ibarra, Raúl Fernández, y la señora Vilma Ibarra van y participan del acto de cierre de la señora Carrió. Pero yo creo que era más por el principio de acción y reacción. O sea, en términos cuantitativos, los muchachos, fue casi todo el gabinete esa mañana. No, en ese momento, esa mañana nosotros, pero aparte en ese momento, cuidado que las encuestas en ese momento a Néstor le estaban dando el 20. Sí, sí, no, 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 no. Era una apuesta de convicción. Nosotros decíamos que había que recomponer el gobierno de la ciudad en una perspectiva nacional y popular. Fue un debate muy profundo. Bueno, fue Darío Alessandro también. Fue un debate muy profundo, muy profundo, de reordenamiento de la ciudad, porque además uno entendía que la ciudad no iba... Además nosotros teníamos que enfrentar la pelea con Macri. Veníamos después a enfrentar a Macri en la elección. Necesitamos una polarización política y una coalición amplia. Yo me acuerdo que trabajaron mucho para ese acto Dante Dovena, Dante Dovena hablando, y Alberto Fernández. Los dos trabajaron bien para lograr ese... Vamos a partirle el gabinete. Fue la foto en la casa de Santa Cruz. Así es. El acto se hizo en la casa de Santa Cruz. Perdón, Cocio, ¿usted se da cuenta que Rea Valdez está haciendo de la tía Valentina? Que este es un programa de chismes. Ya dejó de ser un programa de opinión política. Pero es la sustancia. Pero bravo, Valdez. Vamos, vamos. A mí me divierte. Vamos, vamos ahora, Roberto. No, aparte, en ese momento había una convicción muy firme. Era una discusión interna muy firme. Que además atravesaba, desde el lado del peronismo, estaba atravesada por quienes acompañaban a Kirchner, quienes acompañaban a Rodríguez Sá, dentro de los que cuestionaban el menemismo. Estaban los cuestionadores del menemismo. Fueron los tres, claro. Muy valiosos, muy valiosos compañeros que todavía pensaban que Rodríguez Sá era una alternativa y que hoy están en el... Era un momento complejo, además. Éramos, además, los que habíamos acompañado al Frente Grande, al Frepaso, y que siempre habíamos sido refractarios a la alianza también. Que nunca habíamos comprendido el esquema ese. Entonces, ahí también había discusión. Y la necesidad de resaltar... La ciudad no brilla si no tiene un buen acuerdo con el gobierno nacional. Porque es cierto que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también es cierto que es la ciudad capital federal, asiento de las autoridades nacionales. Y es cierto que tiene que haber una agenda común. Digo, en transporte, en tierras federales, en todos los problemas de seguridad. Digo, me parece que... Sin duda. Y se comprendía así. Ese fue un... Además, lo veíamos en perspectiva lo que era la elección con Macri. Contame una cosa, Roberto. Y ahora, como candidato a diputado, vas a mezclar las dos experiencias. La experiencia del tipo que estuvo del otro lado del mostrador administrando y gobernando la ciudad. Primero, que es tu primer cargo electivo. Es la primera vez que me presento al voto de la ciudadanía. Mirá que bueno. Y la verdad que es una cosa que estoy disfrutando mucho. Y ha hecho el tipo, ¿eh? Y ha hecho cosas, ¿eh? Y después de 10 años de función pública, sí. Vos sabés que haber pasado por experiencia de gestión, que más o menos, por lo que me estás haciendo, más o menos los archivos los resisto. Más o menos se resisten. Y someterte a la compulsa de la gente no es un tema menor. Yo te voy a hacer un regalo un día de cumpleaños. El trabajo de Tito Bachman y lo que decían los diarios. En ese momento. Eso es muy fuerte. Eso es fuerte porque fue un momento muy duro. Muy duro. Y donde uno, además, en ese momento... Creo que eso lo rompe Néstor. Lo rompe también, quiero ser justo y barra, porque se juega en ese momento a ponerle presidente del banco. Pero ahí parecía que solo el liberalismo podía presidir un banco. Sí, sí. Teníamos enfrentamiento con el Banco Central, teníamos enfrentamiento con el mercado, entre comillas, porque no podía ser que alguien con esta historia llegara a presidir un banco. Sí, sí. Eso fue un debate muy amor. Y habló usted, continúa Hecker, que también tenía un pensamiento parecido. Sí, sí. Un pensamiento parecido. Ya estábamos en otro escenario. Pero sí, sí, efectivamente. Bueno, nosotros con Lía teníamos una caja de ahorro en el Banco Ciudad, y en la época de Roberto, que yo lo conocí acá y nos hemos visto tres veces, yo siempre dije que fue el mejor presidente porque lo que uno sentía como simple cliente de a pie, era que el banco estaba para la gente y no la gente para el banco. Y esa era una sensación... Hacimos mucho énfasis en eso. Ahorristas, era una cajita de ahorro común y corriente. Yo me acuerdo haberle dicho a los gerentes en ese momento, nosotros tenemos que ser la vieja caja de ahorro. El banco de la ciudad tiene que ser la vieja caja de ahorro para la gente que resuelva. Y después, ahora como diputado, uno se plantea que realmente hay cosas para hacer en perspectiva de la ciudad, y por supuesto, bueno, acompañar el proyecto nacional como diputado nacional, obviamente. ¿Sabes qué te tenemos acá, Roberto? La crisis internacional. Hablamos un poquito de la aquí y ahora. La crisis internacional. ¿Cómo nos encuentra parados a nosotros? ¿Cómo crees que se desenvuelve de acá en adelante la situación? Nos encuentra parado bien como nos encontró parado bien en el 2009. Eso es el primer dato. Nosotros ya tuvimos el enfrentamiento a la crisis y el país se recuperó vigorosamente. Gracias a que nos encuentra bien parado como nos encontró bien parado en aquel tiempo. ¿Qué riesgos hay y qué riesgos no hay? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la volatilidad de mercados, como se suele decir, es muy difícil un impacto. ¿Por qué? Porque estamos desendeudados, porque estamos desapalancados, como se dice. Tenemos bajo nivel de endeudamiento, tenemos buen nivel de reservas en el Banco Central, pero además, todo este tiempo trabajamos en el balance de pagos. Si uno mira lo que entra y sale de divisas, siempre con el flujo comercial y siempre con el flujo de servicios. No utilizamos el flujo de capitales. Es decir, durante todos estos años, haber puesto un encaje del 30% para que no ingresen capitales, trabajar con una cuenta corriente superhabitaria, o sea, esto que algunos eufemísticamente llaman vivir con lo nuestro, pero que realmente lo que era, era una Argentina que recomponía su autonomía frente al mundo. Esa cuenta corriente siempre positiva, hace que hoy no pueda haber una salida de capitales. Entonces, y además, estando bajo endeudamiento, buen nivel de reservas, desde el punto de vista financiero, no hay posibilidad de un impacto, de una corrida. Desde el punto de vista de lo que es nuestra demanda externa, nuestras ventas al mundo, bueno, si hay recesión global se van a resentir. Y ahí hay que hacer lo mismo que el 2009, reemplazar demanda externa por demanda interna y por demanda regional. Trabajar mucho más en Sudamérica, trabajar mucho más en la relación con Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? Que es una de las cosas que preocupan, o que se pone como cuco en torno a la devaluación de la moneda de Brasil. Brasil está desandando este camino. Brasil trabajó con un real muy apreciado, tasa de interés positiva, cuenta de capital superhabitaria, cuenta corriente deficitaria, una contracara de lo nuestro. Y ahora lo desanda con la devaluación. En ese escenario, en ese desandar, Brasil va a crecer más. Y realmente lo que importa para la Argentina es que Brasil nos compre con su poder de crecimiento. Cuando Brasil crece nos compran. Digo, es cierto que hoy podemos tener algún deterioro por los términos de las apreciaciones o depreciaciones de las monedas. Pero realmente estamos acompañando ese proceso. Lo importante es que Brasil crezca. Brasil le compra 200 mil millones de dólares al mundo. Hace 10 años le compraba 70 mil. Argentina lo que tiene es que participar, siempre participa Argentina con un coeficiente del 10%. Tendría que participar con un mayor coeficiente. Esto se discutió en Buenos Aires, el 12 de agosto. Ahora, hace poco, creo que en tiempo argentino, leí que en Brasil ha crecido el porcentaje de commodities, es decir, es una sociedad donde el porcentaje de commodities en el producto bruto ha aumentado, cosa que en la Argentina es a la inversa. Cierta tendencia a la reprimarización se ve en Brasil, a diferencia de Argentina, que hay cierta tendencia a la industrialización. Porque se habla mucho, pero Argentina es parte de industria. 25 mil millones de dólares de industria. El rubro que más creció fue el producto industrial sobre los primarios. Mientras que Brasil se ha sojizado mucho. Brasil tendió a trabajar mucho su... Bueno, porque también tuvo una política, por parte de sus propias estrategias, más de apreciación de su moneda. Claro. Brasil trabajó más en la apreciación de su moneda. Y además hay un tema psicológico. En Brasil no se piensa en dólares. Nadie piensa en dólares. Nadie corre si hay devaluación. No hay... No tiene la historia que tenemos. Tenés una burguesía menos transnacionalizada. Sí, les importa un pito, francamente, para decirlo rápido. No sé si les importa un poco, sería tan categórico, pero tenés... Pero comparado con nosotros, nada. Industria nacional. Tenés un... Digo, tienden a utilizar su moneda como reserva de valor. Bueno, estamos bien, estamos preparados, estamos... Reunimos a todos los ministros de Economía de Suramérica el 12 de agosto en el Consejo Suramericano por primera vez en la historia, prácticamente, para discutir esto del bloque regional. Suramérica se piensa como bloque, por primera vez en muchísimo tiempo. Y se está pensando en el Banco del Sur. Y bueno, se avanza en el Banco del Sur, se potenció la Corporación Andina de Fomento, Brasil y Argentina se integraron como miembros plenos. Dato importante, la Corporación Andina de Fomento puso más plata en el 2009 a la región que el BID. Entonces eso no es menor. Roberto, la verdad, antes dijimos que resistías un archivo, pero a su vez, ¿estás contento de haber llegado a esta edad a haber cumplido una serie de... Sí, a esta edad no sé si tanto. Pará, 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 pará. Peor es no llegar. No, peor es no llegar. Y estar participando de este tiempo, ¿no? Participar de este tiempo es casi una revancha generacional. Muy bien. ¿No? Sí, claro. Es casi una revancha generacional. Muy buena definición. Bueno, José, a usted realmente. Yo, pero estás más cerca. Bueno, la agenda kirchnerista. Muchísimas gracias. Es una agenda que... Muchísimas gracias. Lo único es una agenda que te va a servir para los dos meses restantes. No, no, no tiene. No importa, no importa. Tiene unas fotos hermosas. Es la agenda. Bueno, a ver, yo te lo dije para que vos le hagas publicidad. www.agendakinerita.com.ar Y para que usted, con su criatura, pueda disfrutar, le vamos a regalar una bolsa, una bolsa de productos, cinco hispanos, de café. Mi hija seguro que lo va a aprovechar muy bien. Y para que endulce la vida, galletitas se reciben. Muchas gracias. Y es un gusto subrayar que me llama siempre la atención de cómo te acompaña tu hija a los actos. Ah, eso es una cosa. Bueno, el sábado estuvimos ahí. El sábado estuvimos. Si la llevás... Pobre, ¿no? Pero bueno, asumió conmigo, porque yo se lo planteé abiertamente, le dije, me tenés que acompañar en esta etapa. Y él lo asumió casi con vocación militante. Quiero aclarar que tiene... ¿Cuántos años tiene? 11, 11 años. Digo, porque la mía tiene 15. Lucía Eva. La mía tiene 15 años para que no se me reproche que yo no puedo hacerlo. Cuando tenga 15 te va a costar un poco. Bueno, veremos, veremos. Trata de no entremos en interna, Cosia. Por favor, te pido, por favor, escúcheme. Sí, pero el único problema es que yo le vi a su hija. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta. Un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado tirándole besos. Yo sé que usted la conoció a la Negra Sosa ya, usted medio grandecito, y ella también. Vos, Cosia, por ahí. Yo tengo mi recuerdo de conocerla como la conocimos millones de argentinos en la década de 60. Esa sorpresa de su voz. Me acuerdo en un programa de Hugo Guerrero Martínez, por primera vez la escucho, creo que es el año 68, 67. Yo tuve el privilegio de conocerla muy jovencita, tenía 28 años, la negra. Y la conocí sentada sobre unas valijas y unos bultos, con un señor Carlos a su lado y un chiquito de 5 añitos en brazos. Este negro que está acá, Fabián. Porque estaban muy mal y se habían quedado sin casa. Y yo era director del coro de Lyft y el Lyft, muy solidariamente, les abrió el teatro y los alojó hasta que pudieron resolverlo. Y en ese momento Mercedes todavía no cantaba. Era una chica de enorme ojos, una darisa guileña, que me llamó la atención, sentada, muy, muy tranquila. Y la siguiente vez que la vi ya era... No cantaba en ese... En realidad sí, lo que pasa es que eran los primeros tiempos en Buenos Aires. Y ya habían pasado por Buenos Aires Armando, ya habían pasado por Buenos Aires también mi papá, Manuel Oscar. Claro, porque eso fue el fin de los 50. Y entonces la mamá era como que venía fuerte, pero todavía estaba empezando, ¿no? Manuel Oscar Matus. Es Manuel Oscar Matus. Que ha sido el líder de todo ese espacio, de todo ese movimiento cancionero. Hablemoslo en voz alta. Junto con el Armando, junto con el Tito Francia. Sí, bueno. Personas muy queridas y muy valientes y muy soñadoras que ya en aquella época... Todos mendocinos. Comenzaron, claro, comenzaron a diseñar lo que después se expandió un poco en Latinoamérica, que fue la idea del movimiento del nuevo cancionero. Digamos, que es hacer un folclore. Claro, que es hacer un folclore no robado desde la experiencia del pueblo, sino con una nueva visión. Y con una poética más elaborada, más intelectual. Y eso comienza a fines de los años 50. Y vos naciste en Tucumán. Yo nací acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Yo nací acá en Buenos Aires con ellos, ya trabajando acá de a poquitito. Lo que pasa es que iban y volvían a Mendoza todo el tiempo. Y ahí es que fue elaborándose ese movimiento. De todos modos, recordemos que Mendoza, además, tenía un movimiento teatral muy fuerte. Además, encima estaba el negro Politi, entre las figuras que nosotros podemos recordar. Casi nada, Oscar Politi. Mendoza era de verdad un hoguera. Mendoza era un hoguera. Mendoza lideró todo ese espacio de apertura. Había un director de coro, a ver, Damián Sánchez. Damián, pero... Que era un fenómeno. Sí, sí. Hizo todo Isela y Tejada Gómez. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Autor, sabés de cuál canción te acordarás, Jorge? Marrón, 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 por las calles de la vida. ¿Te acordás? Él es el autor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Todo este diálogo que estamos teniendo es porque estamos con Fabián, Fabián Matus, homenajeando este día 4 de octubre que pasó, Mercedes Sosa cumpliría 76 años. Sí. En realidad el 9 de julio se cumplió 76, hace dos años que partió. Perdón, perdón, perdón. Es el aniversario de la partida. Segundo aniversario y este año tendría 76. Y este año tendría 76. Qué vieja tu vieja, ¿eh? Una divina. ¿Eh? Una divina. Hay una cosa, Fabián. Bueno, la simbiosis que Mercedes tenía para con Fabián y Fabián para con... Era muy fuerte, ¿no? Hay una imagen que un día lo charlé con vos, ¿no? Que cuenta el dolor de ella en el exilio. O sea, Mercedes no se bancaba en el exilio. Ella extrañaba mucho Buenos Aires. Y cuenta que ella permanentemente estaba escuchando música de Piazzolla, música, estaba escuchando tango, que era una forma saudade. Y eso al lugar de potenciarla, que ella sentía que la potenciaba, la deprimía. Y hay un diálogo terrible entre vos y ella. Vos en Buenos Aires y ella en España, en Madrid. Como que Mercedes se quiere ir. Ya está. Está podrido. Todo a punto, todo a punto de... Contalo. Miraba por el balcón hacia la calle, miraba con mucho cariño. Y mientras escuchaba el tema de Piazzolla, este famoso de... ¡Ay, Dios! Libertango. Y yo le dije, pará de escuchar eso. Le digo, pará de escucharlo ya porque se está haciendo mal. Y de verdad, la estaba... Era como que se estaba despidiendo de vos en el teléfono. Y vos la tuviste que dirigir de Buenos Aires. Sí, la estaba mirando. Es que Piazzolla en el exterior y Piazzolla en el exilio, para un porteño es como muy fuerte. Y la mamá de alguna forma era porteña. Ella decidió... Si nosotros lloramos cuando escuchamos tango, es en punta del exilio. Sí, sí, sí. Imagínate en el exilio. Sí, el exilio es como raro. Es una situación muy limbo. Muy limbo. Sí, claro. Es una situación muy limbo. Hace pocos días en el Cervantes hubo un espectáculo coreano, de música coreana, magnífico, y tocaron con un instrumento rarísimo libertango. Mirá vos, mirá vos. Y contame una cosa. Estamos... Tuviste el gesto de invitarme un día a este espacio que el gobierno del Estado Nacional le ha dado en reconocimiento a Mercedes. Bueno, algo tuvo que ver acá la Secretaría de Cultura. También. La Fundación Mercedes Sosa. En eso te tiene todas las horas. Y en esto estamos ahora. Con ese atorrante amigo mío que se llama Rubén Moño. Raulito. Raulito Moño. Mirá, en este momento estamos en eso. En realidad, siempre un agradecimiento para Cristina, porque Cristina lo que sigue haciendo es seguir honrando la amistad que tuvo con Mercedes. Una usina, el Loma de la Lata con el nombre de la mamá, la terminal C de Seiza, en el entregarnos el lugar para funcionamiento del proyecto de la mamá del Centro Cultural. Así que, la cantidad de homenaje, digamos, que se le rinden a la mamá siempre son muy grandes. Nosotros lo que estamos haciendo es, desde la Fundación, en el Centro Cultural de Música Popular Latinoamericana, empezar a desarrollar la idea de la mamá, de un lugar de residencia de la música para poder contar la historia de América Latina y fundamentalmente las historias de liberación y de revolución a través de los procesos musicales que siempre acompañan estos procesos. Entonces, después, obviamente, daremos cursos. Es como la música de la patria grande, digamos. Es que sigue la mamá, sigue la mamá desde hace mucho tiempo ella y todos aquellos que tenemos la suerte de haber recorrido muchísimo constantemente América Latina, entendemos que América Latina de verdad es a nuestra visión como si fuera un país y cada uno de los países como si fueran provincias. Y tienen esa forma de unión, esa aliazón que cada vez es más tangible. Creo que es tangible también por el movimiento político que estamos viviendo los latinoamericanos. Tenemos una serie de presidentes que nos están permitiendo pensarnos más latinoamericanos y más unidos. Y estamos teniendo los mismos problemas. Y estamos teniendo soluciones muy parejas. donde se encuentran, bueno, recién hablaba Feletti esto de poder reunir a los ministros. El contarse las experiencias de cómo se resuelven las cosas. Y desde lo cultural, Jorge Boros también lo sabés, somos país señero desde ya, pero también tomamos las experiencias de los otros países de América Latina. Sí, somos señeros desde últimamente, porque la Argentina ha tenido una larga tradición de dar la espalda que ha sido revertida. De caernos. Por eso te digo, la realidad... Bueno, de hecho creo que una de las situaciones más importantes, hablando de los latinoamericanos, de la... no sé si gestión, de la visión del presidente Kirchner fue precisamente hacerse y pensarse latinoamericano. Y Cristina inaugurando el Salón de los Patriotas Latinoamericanos... No, no, digo, a partir de Néstor, digamos, viene todo uno, un palo tras palo, de decirse a latinoamericanos y de verdad hoy sentirlo. Digo, hoy no sé, es fácil pensar, puta, debo estar con algún problema, Rafa que tuvo un intento de golpe, el presidente Lula... Bueno, pensamos de esa forma, ya no pensamos diferente. A ver, vamos a ir a unas imágenes que tenemos de Mercedes, y con esto vamos al corte y en el próximo bloque seguimos con Fabián y más Mercedes Sosa. La mamá, como dice Fabián, que me gusta eso decir, la mamá sustantiva... Observándola como todas las mamás del mundo, por lo menos... La mamá, la mamá... La mamá o la mamá, no, pero es la mamá, no es mamá. Es la mamá, es... La grasa, mamá. Eso no es mendocino, eso es tucumano, los cordobeses decimos lo mismo. Pecho dentro de un hueco Y una gata medio loca Canten con eso. Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la carica vacío Un revisor inútil Eléctrica compañía La madre a todo volumen Y una prisión Que no es mía Una vejez Sin temores Una vida Reposada La madre a todo Y la madre a todo Y una flor Y una flor Cuidando mi pasado Y un rumor De voces Que me guíen Y un millón De manos Que me apagó Es el fantasma Tuyo Sobre todo Cuando ya Empiece a quedar Sobre todo Cantaré 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 ¡Campasito! ¡Voy a dominar la noche en que nos ha gastado para ser los hijos! ¡Campasito! ¡Cuando tenga la tierra, reencontré la luna del bolsillo y saldré vaciando los árboles y el silencio! ¡Y los hombres y las mujeres conmigo! ¡Campasito! 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 Yo me acuerdo en el concierto de Nicaragua terminó, estaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, estaban todos los artistas de América Latina y Mercedes cuando tenga la tierra terminaron todos en el escenario cantando con ellos. En dos años se van a cumplir 30 años del concierto de abril en Managua. Ojalá que se pueda hacer. ¡Ah, qué lindo! Todavía está en vida y vigente una persona que no voy a recordar el nombre ahora porque es un holandés. Y ya está haciendo algunas investigaciones como para tratar de que tal vez Buenos Aires pueda ser la sede de la celebración. En esa época Mercedes lo tenía de arregladora José Luis Castiñera de Dios. Estaba José Luis ahí. Que me parece que, te juro, que es cuando Mercedes viene a la ópera, ¿no? Cuando vuelven del exilio. Cuando se vuelven del exilio, exacto. Me parece que esa etapa de José Luis arreglando fue hasta las canciones tucumanas. Atajaba penales a los tarados porque la mamá le metía invitado todo el tiempo y el tipo hacía arreglos a último momento. No, pero tenía una compañía. Ese uruguayo, Omar Espinosa, también era bueno. Y era domingo cura en las percusiones. Olvídate, con eso ya tenía. ¿Qué línea mea ira que estuvo acá sentado con nosotros? Es un músico que sabe, sabe mucho. No, es que José Luis, por eso digo, me parece que... Como casualmente, mirá, en el último disco que publicamos en la mamá, el Censurada, hay dos o tres canciones del disco que José Luis produjo, ambos dos en el exilio, Soñó con serpientes y Foderán y Baná, creo. Maravilloso. Y él, a la cruza, ¿no? Recordar la voz de Susana Lago. Y la voz de Susana. Es una cosa impresionante también. ¿Cuándo volverá? Bueno, acá, Matu. Produzca usted la vuelta de Ana Cruza. Sí, pero hay que ver, José Luis no tiene tiempo. José Luis lo tengo muy ocupado. Es un hombre que no tiene tiempo. O mejor dicho, me tiene a mí. Sí, te tiene que tener tiempo. Bueno, pero volverá a Ana Cruza. Hagamos un compromiso, que vuelva a Ana Cruza esa voz de Susana Lago. Sí, la voz de Susana Lago. Digamos, yo pensaba mirando los muchos rostros de tu madre, pensaba que esta curiosidad, como hombre de cine que soy, lo visual me llama la atención. Que si alguien hubiera querido diseñar un rostro tan acorde a la pertenencia de ella, con la música, la cultura y la tierra, no lo hubiera logrado mejor. No lo hubiera logrado, sí. Hay una total... Algo parecido a lo que pasa con la cara de Gardel también, ¿no? Con Gardel, rostro y voz, símbolo de la porteñidad, y ella como voz, rostro y símbolo de la tierra, de la Pachamama. La Pachamama es lo que se nos ocurrió cuando la veíamos a los dos juntos, ¿no? Sí, era la Pachamama, es la cara de la madre tierra, Mercedes. Y también lo interesante, y que también hablamos hace un ratito en el corte, lo interesante es cómo esa voz y esa mujer con esa figura, como ella decía, yo soy gordita, negrita, retacona, creo que decía, negrita, retacona, petiza, retacona, quiero ganar algo en un país que vende rubias, nada más. Digo, esa mujer con esas características logra la conjunción de artistas de América Latina, artistas de diferentes vertientes musicales de Argentina, y logra esa amistad, parcería, de producción artística impresionante como es con Charlie, ¿no? Yo creo que ahí es donde queda claro que la cultura y el arte son vanguardia en las construcciones políticas, en las grandes construcciones políticas. Como es el caso, si uno dice, la integración de América Latina, que ha retomado su rumbo políticamente, tiene como precursores artistas como Mercedes Sosa, ¿no? Seguramente, ¿no? Desde ya hay artistas de valor como Caetano, que... Claro. Digo, lo que tiene, por eso decía, lo que teníamos nosotros, que íbamos todo el tiempo por América Latina, es que vas recorriendo y todo el tiempo vas haciendo un trazadito, y te encontrás con aquel otro artista y haces alguna cuestión en conjunto, o... Fueron tejedores. O Mercedes Sosa. Fueron tejedores, o hicieron esa urdimbre, ¿no? En la película que estamos haciendo, la mamá, tenemos un testimonio de Chico Huarque, donde Chico dice que él conoce a Violeta Parra por Mercedes Sosa. Entonces, mira cómo se traza la línea de Chile y va hasta allá. Y a partir de conocer a Violeta, se les abre a los... A los de habla portuguesa, se les abre un panorama de... Y a ver qué otro compositor más en habla hispana tenemos en América Latina. Porque el mercado de ellos, al ser tan fuerte, también a veces los hizo un poco... Sí, cerrados. Sí, como que desprendidos del resto de América Latina, ¿no? Otro, otro... Y de repente te caen estos, perdón, te caen estos artistas que te dicen, no, pero prepara, mira, mira lo que hay acá, ¿viste? Otro brasileño importante en la vida de tu vieja, Milton Nacimento, ¿no? Sí. María María. Sí, efectivamente. Y también para la música latinoamericana, una cantante como Elis Regina, que decide grabar en español, Volver a los 17, siendo que ella en ese momento era, junto con Gali y con María Betaña, las tres cantantes femeninas que lideraban el mercado. Y ella decide grabar. Bueno, había un proyecto de grabar un disco entre la mamá y Elis al momento de que Elis... Ahora, hay también algo para subrayar, para construir memoria, que me parece que tiene que ver con la omisión que se comete con ella y que tiene mucho que ver con los medios de comunicación concentrados, ¿no? El modo en que esa suerte de culturicidio que se vio en la Argentina a partir de los 90, que tiene que ver con la ausencia de nuestros artistas en los medios de comunicación masiva. Hay igual toda una parte, hay toda una etapa de la mami y fundamentalmente durante la presidencia de Menem, en que ella misma decide jugar, ¿sí? Como artista, ella era muy estratégica, era muy... Pero además tiene mucho olfato. Decide jugar por abajo. Decide no meterse para nada con los grandes medios. Y creo que le salió perfecto. Creo que salió perfecto. Decime una cosa. La película, contame un poquito, ¿quién la va a dirigir? La dirige Rodrigo Vila, que Rodrigo es un documentalista que fue quien dirigió además cantora, cantora del viaje de Íntimo. Yo decidí al momento de armar este proyecto tomar aquella gente que había estado trabajando muy cerca de la mamá en los últimos tiempos. ¿Por ejemplo? Por eso te digo, por ejemplo, Rodrigo. Y Rodrigo estuvo con la mamá trabajando 13 meses durante cantora. Mucha paciencia. Y Rodrigo aprendió a conocer a Mercedes Sosa. Rodrigo conocía a Mercedes, lo que escuchaba en la radio, por ahí veía un diario. Pero no conocía a Mercedes profunda. Y esos 13 meses de trabajo lo llevaron a conocer bastante. Y dijo, bueno, seguí investigando más porque vamos a hacer un documental. Me pareció bien. ¿Y qué pensás de que algún día se haga una ficción? ¿Quién puede hacer, no? De la negra. Yo tengo... ¿Se ha hecho D.P.A.F.? Tengo en mente, si hubiera que hacerlo hoy, tengo en mente a Mercedes joven y a Mercedes adulta, pero... Tenés la... No, si lo digo, digo Giles, ¿no? Pero hay, hay dos, y dos grandes actrices. Pero perdóname, ¿a qué Giles vas a decir? Tienen que tener tu consenso. No, bueno, pero... Sí, claro, vos vas a llevar esa ramonía que... Sí, es que me parece que se va a decir... Se corta solo. Este es más rápido. Pero... Porque es interesante la vida, ¿eh? La vida. Y lo que tenemos por otro lado en carpeta, y estoy buscando capitalista, pero creo que lo deberíamos conseguir ya no más, es una obra de repertorio, una obra de danza, con coreografía de Julio Boca, que Julio quería hacerlo. Julio estuvo de acuerdo absolutamente en hacerlo. Ya tiene la idea de cómo hacerlo, solamente que al asumir en la dirección del ballet en Uruguay, se quedó con menos tiempo. Teniendo un capital, siempre buscamos cómo poder trasladarlo a Julio, y haremos una obra así también. Bueno, la verdad que otra de las grandes cosas de Mercedes Sosa era lo gran bailarina que era, era profesora de... Era una divina, era una divina, además era una dulzura. Esa vez ese pollerita, pollerita, bailado por Mercedes, era excepcional. No, además la gente, cuando ella nacía, la gente moría, igual con todo cambia. Bueno, ella era profesora de danza. Ella fue profesora de danza de jovencita, ¿sí? Sí, sí, tenía plasticidad, la pocha. ¿Cómo se la extraña, che? Ah, no, ni algo, sí. Sí, como artista y como persona. ¿Sólo le vas a dar la agenda? No, yo le voy a dar la agenda. Si tira los tres nombres que va a tener que... Yo le doy la agenda, porque con todos esos proyectos, lo mínimo que necesitas es una agenda kirchnerista. Es que necesito la agenda kirchnerista urgente. W, W, y perdóneme, y le regalo una, parece grande, que anda siempre con usted. Ay, qué lindo, se va a volver loco. Perdón, Raulito, moño, eh. Se va a volver loco. Este, www.agendakirchnerista.com.ar. Ahora vamos, para... Ahí lo mostramos ahí, claro. Antes que te dé los cinco y para, tirá los tres nombres acá de las mujeres. No, dije dos nada más. Dos, dice dos, dos. Inicial, la artista joven, las iniciales son J y D. Julieta Díaz, hizo diva, vamos todavía. Yo lo dije. Vamos por la historia de amor de Juan y adulta. Y adulta, ¿cómo se llama? Y me entré en alguna, porque soy de nombre. ¿Ah? Y LM. Escuchame, Julieta ya hizo. Leonor Manso. Julieta hizo Arrostito, hizo La Mujer de Maradona. Uy, acá están siendo Juan y Eva. Para más, digo, son dos actrices que amamos. ¿Viste Juan y Eva? No, ahora tengo que hablar. Son dos actrices que amamos, de verdad, todos. Nos llevamos a una primicia total, gracias a la agenda kirchnerista. ¿Ves lo que provoca Néstor? Sigue provocando milagros. Y si usted tiene que consultar Paula De Luque, le puede decir cómo dirigía a Julieta Díaz. Esa obra que recomendamos, que todavía está en cartelera, no dejen de verla. Juan y Eva, ¿cuándo va a sacar el libro usted, Cosián? El primero de noviembre sale el libro, que se llama Juan y Eva. Pero vayan a ver ahora la película que, la verdad, a nosotros pueden no vernos más, pero vean esa película, que por lo menos nos van a querer un poquito más a nosotros. Esa película vale todo. Difícil que le quiera, vale todo. Vale todo. Fabián, querido, ¿la pasaste bien? Súper. Bueno, le voy a... Perdón, perdón, me están restando acá. Para que usted vaya con Moño y el director Vila, llévese una bolsa de café 5 hispano. ¡Uy, qué lindo! Y de galletitas RC, ahí cuando se juntan, ahí me han llevado alguna tertula en el departamento de la mami, como él dice, ahí en la calle Carlos Pelerini. Sí. Tómese esos cafecitos, ¿eh? Dale, Meta, gracias. Bueno, un abrazo grande a Raúlito. Gracias, Jorge. Y ojalá se haga. Gracias, Jorge. Bueno, en el próximo bloque vamos con el intendente de Morón, Lucas Gui, que nos va a contar, ha sido el aniversario de Morón, así que vamos a ver cómo se festejó en Morón este aniversario. Gracias. Pasa una niña de mil apellidos, vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando al amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con tapa oficial. Pasa un Mercedes con tapa oficial. Pasa un Mercedes con tapa oficial. Pasa un Mercedes con otra invitada. Pasa un Mercedes con disminución. Pasa un Mercedes con nosotros. Pasa un Mercedes con professores. Pasa un Mercedes con nosotros. Pasa un Mercedes con chapa. Tanto mesures de permiso. ¡Qué pachanga que armó Lucas Gui, 226 aniversario de Morón! Y no era para menos, ¿no? No se cumple todos los días. Tiraste la casa por la ventana y en el medio fetejaste un buen resultado electoral. Sí, sí, contento. El 14 de agosto la verdad que volvimos a obtener un espaldarazo necesario en esta etapa de transición que estamos viviendo en Morón a partir de la salida de Martín en virtud de su nueva responsabilidad, Martín Sabatella como diputado nacional. Y el gobierno local necesitaba legitimarse en función de estas nuevas circunstancias y esperamos ahora el 23 de octubre revalidar títulos y poder continuar este proceso. ¿Cuánto llevas gobernando vos? Dos años va a ser ahora en diciembre. O sea que este resultado tiene que ver con tu gestión. Sí, sí. Da cuenta de un ciclo, de una etapa que ya tiene varios años, pero también expresa el acompañamiento de estos últimos dos años. ¿Qué tiene de especial Morón como municipio muy singular que viene eligiendo ya intendentes jóvenes? O sea que está como hay una tendencia a la renovación, a la juventud. No sé si hay otros casos muy parecidos. Pues ya son Martín y vos ya son... Sí, sí, sí. Bueno, se da la casualidad de que los dos comenzamos con la misma edad a ejercer el cargo de intendente. Martín en el 99 con 29 y yo en el 2009 también con 29. La verdad que a mí me dejó el camino bastante allanado Martín. Debo decirte una cosa, según tengo entendido yo, ¿no? En Morón, después de lo que... Después de Roseló. Después de la eclosión política que fue Roseló, que fue medio como el 20 de diciembre de ellos, ¿no? Sí, claro. Ha habido toda una renovación generacional. Ya no está Román, el que era senador. No, no, no. Ahí está Marinucci y Zabaleta, Juanchi y Zabaleta, que son gente más o menos de la misma edad de ustedes. O sea, hay toda una renovación generacional. Sí, eso se da hoy, ¿no? Sí, sí, bueno, es para positivo, ¿no? No, afortunadamente. La tía de Storvisa no es de ahí de Morón. También es de ahí de Morón. No era el escenario que teníamos en el 99, ¿no? Sí, sí. Martín tuvo que lidiar contra ese acuerdo que existía entre el remanente del ruselotismo y el acuerdo que siempre existió en términos de convivencia política entre el bipartidismo local con el radicalismo. Por lo menos los primeros 3, 4 años de gestión. Afortunadamente después el proceso generó esto de que se fueran renovando los cuadros. El peronismo se tuvo que renovar también ahí adentro. Naturalmente, se estuvo renovando. De acuerdo, Zabaleta lo enfrentó a Román, también depuraron todo. O sea, hay una nueva generación en ese distrito. En todos los órdenes también, no solo en la política, sino con cuadros sindicales, con organizaciones civiles. Ha habido una saludable renovación institucional que... Escúchame, si no me dan los números a mí, vos sacaste más fotos como intendente que el que iba de candidato a gobernador. Es lo mismo, casi lo mismo. Yo tengo mis números. ¿Es así? No, 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 es casi igual. Es un cuadro del equipo, pero mis números no fallan. No, 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 no había incidencia estadística, nada. Dependía del escrutinio, pero lo importante de verdad es que se ratifica un gobierno que se consolida una forma de entender la gobernabilidad de lo local. Y todavía no está nada dicho, ¿no? Fue un antecedente importante en el 14, pero hay que jugar con todo de cara al 23. Porque la verdad que tenemos un proceso en Morón abierto con un montón de obras en ejecución. Contanos, a ver. Bueno, hay algunos hitos emblemáticos. Estamos trabajando fuerte a partir de un convenio que tenemos con el Estado Nacional en la transformación de nuestro principal hospital. Una obra de casi 200 millones de pesos que empezamos hace un año, que suscribió oportunamente Martín cuando era intendente con Néstor Kirchner en su condición de presidente. Y me tocó a mí empezar a concretarlo. Lo estaremos terminando seguramente en dos años y va a transformar el hospital en términos de edilicio, operativos, con equipamiento nuevo, aparatología. Un hospital que tiene una incidencia regional, que no solo atiende la demanda de los vecinos de Morón, sino que también atiende a vecinos de Sengó, de Uruguay, de La Matanza. Y también estamos detrás de un viejo anhelo que ya trasciende largamente las expectativas del gobierno local, sino que es un proyecto del conjunto de la ciudad, que es relocalizar el Club Deportivo Morón. Yo sé que ustedes son bastantes futboleros y estamos en la antesala de la concreción de este proyecto, que creemos que antes de fin de año se empieza a dar la primera puntada para concretar la nueva sede del Deportivo Morón. De Gallito. Somos futboleros, pero de distintas divisiones. De distintas divisiones. Yo en realidad no debería haber sacado el tema futboleros porque no estoy atravesando mi mejor momento, va también mi condición de gallina. Y encima tenés el gallito. Y con el gallito tampoco estamos en nuestro mejor momento, con lo cual rápidamente los invito a que pasemos a otro tema. Encima Morón, yo te cuento, lo puteí un poquito hace poco, nos empató a River. A ver, con qué derecho, ¿no? Sí, el gallito a la gallina. Escuchame una cosa. Contentos veo en este nuevo tiempo. O sea que ese hospital lo comenzó Martín con Néstor. Claro. Y quizás lo vas a inaugurar vos con Cristina. Mirá vos qué paradoja. Sí, seguramente, seguramente. Nosotros teníamos proyectado hacer el hospital a poco tiempo de asumir. Y un día lo convocó Néstor a Martín para charlar algunos temas de gestión. Y me acuerdo yo estaba en la reunión porque en ese entonces era secretario de gobierno. Y le dice, bueno, qué cosas tenés pendientes acá tramitando en el Estado Nacional. Mirá, nunca te saqué este tema, pero tenemos el sueño de transformar nuestro hospital. A ver cuál es. Sacó un proyecto, le pidió a José López que lo siga. A los tres meses estábamos convocando a la licitación. Y bueno, hace ahora un año y medio que está en obra. Están ejecuciendo 200 millones de pesos. La cantidad de hospitales que se han construido en la Argentina. Yo he recorrido mucho la Argentina por mi responsabilidad en cultura. Y he visto en algunas provincias que los edificios más modernos son escuelas u hospitales. Sí, es cierto. Y de alta complejidad. Hoy uno puede hacer una intervención quirúrgica de alta complejidad. Como un trasplante, por ejemplo, en la provincia de Formosa. Cosa que antes era monopolio no solo de la capital, sino de la medicina privada. Sí, sí, absolutamente. Bueno, es una de las formas más efectivas de distribuir riqueza. Obra pública y obra pública de calidad. De calidad. Porque nosotros estamos haciendo no solo el hospital. La verdad que hay un despliegue en materia de inversión pública. Yo no creo que tenga registro la historia. No solo en Morón, se ve en el Conurbano, se ve en el país. En materia de saneamiento, en materia de provisión de agua potable, de pavimentos, de construcción de escuelas, de hospitales, de universidades. La verdad que estamos viviendo una etapa muy interesante. Y eso se ve reflejado en múltiples dimensiones. Entre otras, los niveles de acompañamiento que tienen los oficialismos. Cada experiencia tiene sus singularidades. Pero estamos en una etapa, nosotros en Morón, de muchas concreciones de nuestro plan de desarrollo estratégico. Proyectos que teníamos enunciados hace 5, 6, 7 años. Estamos terminándolos o en proceso de ejecución. Y eso la verdad que llena de entusiasmo. O sea que en el caso de los moronenses, supieron, pudieron y quisieron. Absolutamente. Y vamos por más. Nos quedan 4 años más todavía para meterle pata con un montón de cosas. Yo te contaba lo del traslado del Deportivo Morón. Tenemos pensado, bueno, seguir avanzando con el viejo anhelo de sanear en materia cloacal el distrito. Después de la tristemente experiencia de Roselón en los 90, que nos generó tanto retraso. Y que hoy estamos... Roseló de un lado el mostrador y quién estaba el otro. Bueno, la pata empresaria de aquel acuerdo era Macri, ¿no? Hay una foto ahí en el... Mauricio. Sí, Mauricio Macri. Quiero decir que también en el área de Jorge en Cultura, mi mujer Lía me contó hace pocos meses, hizo una función en el teatro y quedó impresionadísima por la calidad del teatro, por la calidad... No, 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 no. Por si los hay. Cuando habla su mujer Lía, es Lía Gelín. Pero es un personaje público. De gran directora... No, 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 no te hagas. Pero el tema no es Lía, sino el teatro. Y era toc, toc, la obra que fueron a llevar, qué obra fueron a llevar. No, 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 creo que llevaron mujeres terribles. La de la relación de Silvina Ocampo con Alejandra Pizarnik. Pero hace un tiempo. Sí, sí, habrá sido el año pasado. Y me volvió alucinado. Yo no suponía que el Morón hubiera una sala así, con el nivel técnico, con los operadores. Estaba realmente... Sí, sí, la política cultural es sumamente intensa, gratuita. Y hay tres grandes hitos para nosotros en estos 12 años. Que fue reabrir el teatro, un teatro que estaba arrumbado, sucio, deteriorado, con sus puertas atrasadas. Municipal. Hoy reabre, que tiene una programación sumamente intensa durante todo el año. La Casa de la Memoria y la Vida, que inauguró Martín el 1 de julio del año 2000. El primer centro recuperado para el ejercicio de la memoria colectiva. Donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Imagínense, poniéndonos en situación, año 2000 con Rucao en la provincia de Buenos Aires. Con De la Rúa en el gobierno nacional. Y desde Morón, asumiendo junto con los organismos... Rico ministro de seguridad. Rico ministro de seguridad. Hay que situarse en tiempo y espacio. Y el valor que cobra eso hoy. Martín haciéndose eco de una reivindicación histórica de todos los organismos. Que era recuperar ese espacio que había sido sede del terror y la tortura. Y ponerlo al servicio de la construcción de la memoria. Del fortalecimiento de la democracia. Y a su vez también metiendo a todo el mundo adentro. Que no sea solo un espacio de los militantes, de los convencidos, de los cuadros. Sino metiendo a toda la sociedad, a los pies de las escuelas. Y hay un tercer hito. Que estamos por inaugurar el museo también. El museo histórico municipal. Lo tuvimos durante unos cuantos años cerrado. Hicimos una inversión interesante en estos últimos años. Y en estos días lo estamos reinaugurando. Bueno, la verdad... Yo te iba a hacer una pregunta final, pero la has respondido. ¿Cuáles eran las causas que vos veías por las cuales la gente había votado enormemente este proyecto? Pero son todo esto, sin lugar a dudas. Yo creo que es eso, es la gestión. Es un proceso que está transformando la ciudad. Y que sigue convencida que somos la principal opción. Que logra reunir experiencia. Una experiencia forjada al calor de estos 12 años de gestión. Y energía. La misma vocación transformadora que el primer día que pusimos un pie en ese municipio. Bueno, mi viejo. Usted se lo ha ganado. Por la acción que ha hecho la agenda kirchnerista. Un placer. Y un honor conservarla. Ya fuimos en lista única en Diputado Nacional. Ahora en la próxima ya no nos separamos más. No, no, no estamos confiando. Vamos a un café 5 hispanos, convidarle a Martín y galletitas R.C. ¿Eh? ¿Es de Morón esto? Son amigos de Morón, claro. ¡Eh! No nos había contado nada, Carlitos. Encima, para el intendente Morón, por favor, poné la mejor bolsa, ¿eh? Si no te clausuramos. No, no. Bueno. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Vamos a ver. En el próximo bloque, la canción de Yusein y Jorge Cosia, Apuro, 8 de octubre, aniversario del nacimiento de General Perón. ¿Es así? Así es. Ahí me acordé de mi entrenador de los 15 años que se paraba abajo de los palos y decía, olvídate de los palos, apuntame a mí. ¡Espira Felipe! ¡Espira Felipe! ¡Espira Felipe! Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los que no les va mal, pero ven que con la inflación se empieza a parar la rueda. A los que han trabajado toda su vida y necesitan una mejora hoy. A los que quieren empezar una vida juntos, pero les preocupa el futuro. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Lista 132, Frente Popular. Actual de Presidente. Danube, Vicepresidente. Vamos, Jorjito. ¿Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar? ¿Qué pasó, Juan Manuel? Pasó a Bonasso con los tapones de punta. ¿Qué le pasó? Todos se preguntan. La minería, cielo abierto. ¿Podrá causar esos efectos? Maestro que para, maestro que no cobra. Pasa diciendo el ministro porteño. Parece inspirado en otra era. Ramal que para, ramal que cierra. Pasan de repente muchos preocupados por el equilibrio de los poderes. Un poco tarde se avivaron de que el 23 lo que se elige es presidente. Las bolsas se siguen viniendo abajo y cada vez hay menos trabajo. Pero esto sucede en el primer mundo que hoy está bastante moribundo. Los opositores malversan su plata haciendo campaña de propaganda. Cuando, como lo sabe todo el mundo, a lo máximo que llegan es a segundos. Pasa Ricardito diciendo, señores, tengo por lo menos 20 senadores. Pero tiene 15 y esa reflexión se debe seguro a la inflación. Pasa el anestesista con la periodista, con un 20% cerquita a la vista. Pasa el puntano con su revolución. Wi-Fi libre para todos es la solución. Pasa Danieves haciéndose el bobo. Ahora Dualde tiene a su propio Cobos. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Esa no la había visto. Pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando. Pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente. Pasa mi vida estúpidamente. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires. ¡Gracias!